Lo que yo le planteé a Dolores es, mira, Dolores, si vos querés reparación para muchos, no solamente para vos, formemos un proyecto. Formemos un proyecto con los jóvenes por el clima, que es una organización de jóvenes que pelean por el ambiente, la de Greta, pero acá en la Argentina, con pequeños productores, con la cooperativa de pequeños productores familiares, con un equipo de abogados y de documentalistas, y vamos a buscar verdad, reparación y justicia en serio. Verdad de todo lo que pasó, no solamente lo que te pasó a vos. Y ahí pediste una parte... Ahí conversamos que la forma que ella tenía de contribuir a la restitución y a la reparación histórica de un sector golpeado es la cesión de un 40% del acero hereditario, no a Juan Grauiz, a la cooperativa de pequeños productores para el proyecto Artigas. Pero lo negoció con vos. Conmigo y con el equipo, sí, claro. Y con el equipo. Y más que una negociación, fue un acuerdo, porque ahora somos parte del mismo proyecto. Ella no puede hoy cederte nada porque la sucesión, para que se entienda rápidamente, no está terminada. No, no, sí puede, sí. Existe lo que se llama cesión de derechos hereditarios. Sí. La toma de Mascardi, por ejemplo, que ahora está de moda de nuevo, se produjo durante el gobierno de Mauricio Macri. Se produjo durante el gobierno de Mauricio Macri. Ahora, vos decís que no estás de acuerdo, declaraste que no estás de acuerdo con las tomas. No, no, dije que odio las tomas. Decir no estoy de acuerdo con las tomas, es como decir no estoy de acuerdo con el COVID. Sí. Yo odio las tomas. Sí. Pero no puedo estar en desacuerdo ni de acuerdo. Son algo que sucede, son parte de una realidad. Y el problema en una sociedad es cuando, en vez de abordar y comprender una realidad, se observa esa realidad con moralina, ni siquiera con moral, con moralina. Ay, pero estos vienen a usurpar y a robar a la gente a otro. Así no se comprenden los fenómenos. Juan, sos abogado y realmente para mí sos uno de los tipos más inteligentes que conozco. Sí. Realmente decir que es moralina y que no tiene que ver con avalar lo que es un delito, como una usurpación, me cuesta otra vez crearlo de vos. No, es que... Estás invalidando un delito, la usurpación es un delito. Plantarme en un lugar y decirme yo de acá no me muevo y esa tierra no es mía, es un delito. Eso es precisamente lo que está haciendo Luis Echeverra en este momento. Pero a él no le dicen delincuente. Pero te hablo, vos dices, odio las tomas, pero convalidad las usurpaciones. Dijiste hace muy poquito a los compañeros de perfil, si no me equivoco, si no corregime, pero vengo a estudiar, ¿verdad? Dijiste hace muy poquito tiempo que la única forma que hoy un pobre tiene de acceder a la tierra es ocupándola. Bien. ¿Y eso no es convalidarlo? No, eso es explicarlo. Explícame vos cuál es la otra forma que tiene un pobre de acceder a una tierra. ¿Es un delito o no es un delito? A ver, una usurpación es un delito. Sí. Eso es algo que está... No lo discutirás. Por eso, no lo vamos a discutir. No, no, no lo vamos a discutir. Hay un derecho a la propiedad privada. Lógico, hay un derecho a la propiedad privada. Vender en la calle, puede llamarse delito, contravención, depende del grado. La usurpación a veces se da de una manera o de otra, pero más allá de eso, es un ilícito, vamos a decirle, un ilícito. Sí. Vender en la calle es un ilícito también. Vender chucherías en la calle, una contravención. Ahora, son ilícitos que reflejan no una actitud delictiva, es decir, no una voluntad de delinquir, de hacer daño, sino una situación de desesperación previa que empuja a la gente a determinadas situaciones, como por ejemplo, ir a vender a la calle. Tener empatía y capacidad de comprensión no es convalidar nada, es buscar soluciones. Indignarse y responsabilizar a los humildes, a los excluidos de sus propios padecimientos y en vez de ponernos en el lugar que les corresponde, que es el de víctimas de una sociedad excluyente, ponerlos en el lugar de victimarios es una grave distorsión de la ética social.